Las recientes demoliciones de monumentos como la Concha Acústica de Managua y el Faro de la Paz han causado diversas reacciones, especialmente de inconformidad ante esta decisión del gobierno central y gobierno municipal. Especialmente en torno al caso del Faro de la Paz, porque este último tenía como significado el fin de una guerra sangrienta en nuestro país en los años 80 y también el inicio de momentos de paz y tranquilidad para todos los nicaragüenses. Veamos a continuación la opinión del diputado Pedro Joaquín Chamorro de la Alianza BAPL. La demolición de un símbolo de la paz en realidad tiene una importancia tremenda. Es una tragedia que aquí se privilegia y se privilegia todo lo que es la violencia, la guerra. Y hay un monumento de un soldado que le dicen el soldado desconocido. Todos los monumentos casi privilegian la guerra, las victorias de guerra. En cambio, ese parque, ese monumento, lo que trata de promover es la cultura de la paz. ¿Por qué nuestra molestia? ¿Por qué nosotros hoy por hoy creemos, como bancada del PRI en la comuna, de que están haciendo todo mal y están peor que los terremotos? Porque simplemente están agarrándose de una ordenanza aprobada el jueves santo para andar destruyendo todo aquello que simbolice administraciones anteriores. ¿Está bien que hayan demolido todo aquello que fue decretado zona de catástrofe en el tiempo del terremoto en el 72? Pues porque eso ya no, aunque era parte de nuestra historia, parte también de algún patrimonio municipal, pero no me van a decir que una obra que fue hecha hace máximo 12 años, más o menos, representa un peligro para la población de Managua. Gracias.